Hola, yo soy Mari y bienvenidos a mi canal. Miren, hoy vamos a hacer un bonito trajecito para nuestra mascota ahorita que hace frío. Quédense a ver cómo la realizo. Miren, los materiales que vamos a necesitar hoy son dos telas polar en rojo y con unas figuritas, alfileres, una libreta, regla, lapicera y marcador, cinta y estijeras y una cartulina. Miren, ahora vamos a sacarle las medidas a nuestro perrito. Yo agarré esta cinta, vamos a ver. Yo aquí ya dibujé un moldecito para ir poniendo las medidas. Miren, vamos a ver. Y aquí. Yo se lo voy a dejar de 32 de cuellito. De 32. Lo voy a apuntar. Y la mitad viene siendo 16. Miren, ahora vamos a sacar las medidas de lo que es la parte de la espalda. Yo se lo voy a medir de aquí del cuellito. Que son 32. Yo se lo voy a dejar en 32. Ahora vamos a tomar las medidas de lo que es del pechito. Yo se lo voy a dejar en 48 para que no le quede apretado. 48. 48 que viene siendo un 24. En doble. Miren, de aquí donde le contamos hasta el 9. Vamos a contar otros 8. De aquí a aquí. Que son 8 centímetros más. Miren, aquí yo ya tengo las medidas en este moldecito chiquito que yo hice. Que las medidas aquí del cuello son 16 centímetros. Porque yo corto la tela doble que viene siendo 32 extendiendo la tela. Y del pecho son 24 centímetros. Pero como yo la voy a cortar como les digo doble, pues son 48 la tela. No sé si me entiendan. Aquí vamos a hacer lo que es el molde. Miren, yo de aquí voy a... Arrayar todo lo que es la espalda. Más 2 centímetros más. Ahí está. Y de aquí voy a medir 32 centímetros. Pero nada más voy a... Arrayar lo que son 16 centímetros. Yo la voy a hacer esgada. Así. Aquí está. Yo ya de aquí, de esta parte de aquí, de aquí, vamos a medir. Miren, y ya de aquí a aquí yo voy a medir 5 centímetros. Aquí. En esta parte. Y de aquí, de esta parte también yo voy a contar 5 centímetros. Aquí así. Que son casi lo de 4 dedos. Y en esta parte yo voy a poner esta tapadarita que tengo aquí. Donde yo le voy a poner lo que es los centímetros de lo que es la manguita donde va a ir la mano. De mi perrito. Y aquí yo le voy a hacer un círculo. ¿Ve? Ahí está. Y de aquí yo me voy a basar en esta parte de aquí. Nada más van a ser 3 centímetros. Que vienen siendo más o menos hasta aquí. Y yo le voy a ir tanteando así. Y aquí va a ser la mitad donde nosotros vamos a trozar el molde. Ahí está. Y de aquí vamos a medir otros 8 centímetros. 8 centímetros. Y de aquí yo me voy a basar a esta forma para irnos ovaladitos así hasta aquí. Y ya de aquí le vamos a hacer la forma del pechito y nos vamos a ir así. Así es como me quedó a mí lo que es mi molde. Y de aquí yo le voy a quitar un poquito lo que es un poquito, nada más como un medio centímetro. Y aquí. Nada más le voy a quitar un poquito. Y ahorita voy a recortarlo para que vean cómo nos queda nuestro molde. Miren, ahora vamos a cortar ya nuestro molde que ya dibujamos. Miren, y en esta parte no la vamos a cortar de aquí. Le vamos a cortar aquí donde esté esgarita. Y en esta parte de aquí le vamos a cortar así. Y vamos a hacer los círculos. Vamos a hacer nuestro molde para nuestro trajecito de perrito. Miren, aquí yo tengo la tela, la voy a doblar a la mitad para poder cortar nuestro molde doble. Miren, aquí yo ya le puse lo que fue los centímetros de cuello, pecho y espalda. Y como es doble, pues entonces aquí vamos a ponerle nuestros alfileritos para poder cortar la tela. Miren, así fue como nos va a quedar nuestro molde ya pegado, miren. Entonces ahora vamos a cortar. Entonces ahora vamos a cortar en esta parte de aquí. El círculo. Vamos a cortar lo que ya, el papel. Y así es como nos quedó nuestro moldecito. Miren, yo la voy a descender y así es como nos va a quedar porque como la cortamos la tela es doble. Así es como nos quedó. ¿Ven? Así de esta forma. Miren, entonces ahora les voy a explicar. Como de aquí, de aquí de esta esquina a esta, lo que es el cuello, son 32 centímetros. Pero como la cortamos en doble, la tela, entonces yo nomás corté como quien dice de aquí a aquí, son 16 centímetros. De la espalda no, porque de aquí nomás es parejo lo que es la espalda. Y del pechito, lo que es esta parte de aquí a aquí, son 48 centímetros de aquí a aquí. Y como lo cortamos doble, eran 24 centímetros. Espero que sí me entiendan. Miren, entonces de esta tela vamos a sacar las tiras donde vamos a hacer lo del cuello y lo que es la... Donde la vamos a poner en esta parte de aquí, miren, aquí, en el cuello, las manguitas y lo que es esta parte de aquí. Vamos a cortar dos tiras. Yo una la voy a cortar de 5 centímetros. De 5 centímetros. Miren, entonces la siguiente tira que vamos a cortar va a ser de 4.5 centímetros. Miren, aquí yo ya tengo las dos tiras, son dos tiras parejas, normal. Esta es para la parte de aquí, que le vamos a poner aquí en esta parte de aquí. Y esta gruesa le vamos a poner lo que es en el cuellito y en lo que es las manguitas. Es un trajecito bien sencillito que vamos a hacer. Aquí está ya nuestro trajecito que vamos a pegar a lo que es el cuello. Esta es la tira más gruesa que cortamos de 5 centímetros. La vamos a doblar a la mitad, así de esta forma. Y la vamos a ir pegando aquí en esta parte de aquí, lo que es el cuello. Vamos a ponerlo en la máquina para coserlo. Y aquí vamos a cortar en la parte de aquí. Y así es como nos va a quedar lo del cuellito. Y ahora vamos a empezar aquí, en esta parte de aquí, va a ser la manga. Y esta misma tira donde le pusimos lo del cuellito, vamos a usarla para ponerle las mangas. Me he licado este pedacito para que nos quede bien. Entonces aquí vamos a agarrar esta parte de aquí, lo que es lo de la manguita. Todo esto alrededor y se lo vamos a pegar igual. Y aquí vamos a pegar el cuellito. Y aquí volvemos a cortar igual. Y esta misma tira, pues la vamos a seguir usando en el otro, en la otra manguita. Y vamos a coser igual. Y aquí vamos a ver. Así es como nos va a quedar ya con lo del cuellito y las manguitas. Y ahora lo que vamos a hacer aquí, en esta parte, estas dos partes las vamos a pegar. De esta forma. Vamos a juntar lo que es la manguita. Miren, y así es como nos va a quedar. Y a esta le vamos a hacer lo mismo. De esta parte le vamos a pegar igual. Ya le quito estos borditos. Miren, así es como nos van a quedar las manguitas. ¿Ven? Así. Ahora la tira más angosta, la de los 4 centímetros punto 5, esta la vamos a doblar de esta forma. Y la vamos a pegar desde esta esquina y le vamos a ir dando la vuelta todo, todo, todo hasta terminar. ¡Gracias! 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 Y aquí ya vamos a terminar, ya aquí ya cortamos la tirita. Nos va a sobrar. Miren, así es como nos quedó. Así, de esta forma. Entonces ahora lo que vamos a hacer es doblar de este modo y ahora vamos a pegar estas partes de aquí, de aquí, aquí. ¡Gracias! 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 Bien, ahora vamos a voltear al derecho para ver cómo nos quedó. Miren, así fue como nos quedó nuestro trajecito para nuestro perrito. Bien fácil. No necesitas, este, hacer que la manga, que acá nomás con las puras tiras se puede formar lo que es nuestro trajecito. Acá yo hice uno para mi gatita. Vean, es igual. Hasta le puse un moñito. Miren, así fue como le quedó su trajecito a mi perrito. Miren, gracias por ver el video. Si te gustó dale me gusta y suscríbete.